Saludos. Saludos, ¿son todas las alianzas público-privadas convenientes? ¿Son todas buenas? Bueno, algunas sí, algunas reciben el aplauso inmediato del público, pero hay otras que están bajo el bombardeo constante de entendidos y técnicos que la tienen en cuestionamiento, como es el caso de las mentadas alianzas público-privadas que tienen que ver con el sector eléctrico, con el sistema energético nacional. Ese va a ser uno de los principales temas de hoy y usted tiene que ponerle atención a eso. Pero también en el programa de hoy estaremos felicitando y hablando de una nueva de Nenei Cabrera, de otra vez el edificio de industria y comercio, de dónde se enferman más los turistas, del lío de las juntas en el puente, de la ONU, enemiga de este país, del operativo Limpiavidrios, de un caso ejemplar de protocolo policial, de quiénes son los que espían, bueno, y de varios temas más. Así que material en cantidad. ¡Comenzamos! Pues bien, un grupo de analistas han lanzado una alerta sobre algunas propuestas de alianza público-privada que actualmente están en consideración o en proceso de ejecución. Ponga atención a esto, porque tiene que poner atención para que pueda entender. Estos analistas comienzan señalando que el propio Consejo Unificado de las EDES, el propio Consejo, está proponiendo una concesión a 33 años al sector privado de la gestión y la inversión en las EDES. Una negociación que ellos dicen es lo mismo, pero con un nombre diferente al concepto de la fracasada capitalización del sector eléctrico en el área de distribución. ¿Me van entendiendo? Siguen diciendo estos expertos que con un déficit financiero billonario como el que tienen las EDES, todo ese subsidio que hoy se transfiere al sector eléctrico iría a ser administrado por el sector privado. Y reclaman poner ojo abierto con el tema de la tarifa eléctrica porque a través de la tarifa eléctrica es que se financiaría toda esa inversión que haría el sector privado en las EDES. Y también la reducción del déficit financiero que se pretende. Muy probablemente dicen ellos con una tarifa de transición que implique un margen de intermediación o valor agregado de distribución de alrededor del doble del valor agregado de distribución de una empresa gestionada y dimensionada eficientemente. ¿Me va entendiendo? O sea sería mucha la diferencia en términos de pérdida con relación a una empresa una empresa privada manejada con eficiencia en términos de pérdida de empleomanía de gasto corriente etc. Ok. En otro aspecto seguimos en lo mismo dicen estos expertos que al parecer existe la intención de entregar la expansión del sistema de transmisión eléctrica a una empresa privada por un espacio de 40 años que la excusa es el boom de las renovables y la incapacidad actual del sistema de transmisión en el sur y en el norte donde se concentra el mayor potencial de energía solar y eólica. es insuficiente e ineficiente el sistema de transmisión entonces se trataría entonces de entregar la expansión del sistema de transmisión eléctrica a los generadores privados una situación que no está contemplada en la ley general de electricidad para lo que como lo harían amparándose sobre la política oficial de autorizar sin control ni planificación una cantidad de instalaciones para producir energía renovable en el orden de los mil megamegas plantas o sea de 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 energías renovables pero sin almacenamiento o sea que requiere transmisión inmediata al sistema ya oí hace dos días al monte hablando de eso y dicen los técnicos que esto sería a sabiendas de que no existe capacidad en ese sistema de transmisión para manejar toda esa cantidad de nueva generación intermitente se crea el problema se culpa a la empresa de transmisión de no poseer la capacidad financiera para poder expandir el sistema en un periodo corto y la propia empresa de transmisión admitirá públicamente que los planes de expansión no estaban concebidos para el corto plazo con que se ha autorizado la instalación de la gran cantidad de energía renovable que se piensa instalar pero que usted vaya entendiendo el otro enfoque de estos analistas aparte de la generación y la transmisión eléctrica es la autopista de Lambar que se piensa tirar de Santiago a Puerto Plata dicen estos técnicos que a pesar de que la propia dirección de alianzas públicos privadas ha declarado la no viabilidad económica y financiera de esa carretera como para ser atractiva para la inversión privada se insiste en el proyecto bajo la modalidad de participación privada utilizando artificios semánticos económicos y financieros para encubrir el peaje sombra que garantice al sector privado la recuperación de su inversión y la utilidad que esperan me va copiando que como el proyecto de esa carretera es inviable para un sector privado desde el punto de vista económico y financiero la magia semántica económica y financiera tratará de crear y vender la ilusión de un instrumento financiero el cual tratarán de convencer que no es peaje sombra pero que su función será igual a la del peaje sombra que es la de garantizar al sector privado la recuperación de la inversión de su inversión y ganancias esperadas como pasó con aquello de Samaná asumiendo el estado el mayor peso de los riesgos visto y oído el punto de vista de estos analistas como decía mi amigo Alberto Mengual sea usted el jurado en un momento venimos con las felicitaciones cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente quiero trabajar ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados quiero que podamos crecer juntos quiero demostrar que es posible cuando sea grande quiero ser como mi mamá siendo ejemplo podemos alcanzar el futuro que queremos Banco BHD el futuro que quieres cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro comenzamos hoy felicitando a don Neney Cabrera por la muy elaborada nota de prensa que envió a los periódicos y que fue publicada el lunes pasado solamente la vimos en el periódico el día y en esa nota de prensa él hace una apología autoapología describiéndose como un dechado de virtudes ahí él comienza aclarando el asunto del manejo de los fondos durante su gestión frente a la dirección de proyectos estratégicos la PROPE desmintiendo que se hayan invertido 165 millones de pesos en charlas y talleres que quien dijo eso y oiga esa perla que él dice toda mi vida la he dedicado al trabajo digno orientado a generar oportunidades y crear valor siempre observando un comportamiento ético tanto en mi quehacer privado como en mi ejercicio político de más de 30 años palabras textuales dice además Nanay en esa nota que durante su gestión en PROPE respetó estrictamente el marco jurídico nacional y como ministro encargado logró transformar una institución desconocida en una institución fuerte y robusta sobre el asuntito aquel del programa Pinta tu Barrio en Navidad Nanay se defiende en la nota diciendo que la dirección de compras y contrataciones públicas después de una exhaustiva investigación culminó afirmando que en la investigación al proceso de Pinta tu Barrio en Navidad no encontramos ni un solo elemento ni uno solo que ni siquiera sugiera un ilícito penal y bueno la lista de virtudes de Nanay que están descritas en la nota es larga ¿no? al final al final al final un pequeño parrafito deja entrever detrás de que anda el hombre cuando dice lo siguiente ante los retos que me depara el futuro inmediato cito asumo el compromiso de proteger nuestra ciudad ah el hombre está detrás de una candidatura a la alcaldía del distrito parece que quiere eso ¿qué dice el público? felicitaciones a la empresa diseño integral srl propiedad del político y ex secretario de obra pública don freddy pérez porque según una investigación periodística que se ha venido publicando construyeron el edificio torre empresarial integral con un financiamiento que les otorgó el banco de reservas por 661 millones de pesos en el año 2013 esto es otra vez rebuscando esto ha salido a la luz pública 20 veces una vez terminado el edificio lo arrendaron al ministerio de industria y comercio y en el 2016 o sea tres años después de estar arrendado el entonces ministro Temísto Clemontas pidió que el estado comprara el edificio y efectivamente lo compró por 31 millones de dólares o sea unos 1500 millones de pesos lo cual quiere decir que la empresa diseño integral en ese negocio de la venta se ganó aparte de lo que cobró por el arrendamiento durante tres años más del doble de lo que tuvo que pagar de préstamo para construirlo verdad ahora el tema del edificio ha vuelto a la palestra porque hay una querella interpuesta por el señor Ángel Moreta nuevamente que acusa a los constructores y a los ex ministros o sea a Freddy Pérez y a Temísto Clemontas de evasión fiscal y soborno todavía el miércoles pasado la investigación de prensa seguía revelando detallitos interesantes sobre este tema pero vamos a ver hasta donde llega eso si es que llega o se va a apagar rápidamente como en otras ocasiones es lo más probable felicitaciones a la revista española Turin News un medio digital de amplia circulación en las redes y que hizo una reseña citando una encuesta de la revista Forbes esa sí es pesada que arrojó esa encuesta arrojó un ranking bastante fatídico para nosotros en esa encuesta se determinó cuáles son los destinos turísticos donde más se enferman los turistas bueno según ese ranking el primer lugar lo ocupa Punta Cana con nada menos que un 90.4 puntos la mayor parte de los turistas que reportaron esa experiencia dicen que enfermaron en ese lugar padeciendo dolores estomacales o alteraciones en el tránsito intestinal como resultado la revista aconseja que para viajar a la República Dominicana los recomendables vacunarse contra la hepatitis A o el tétanos también recomienda tomar algún tipo de medicación preventiva frente a la malaria porque aunque el riesgo es bajo se trata de una enfermedad muy grave dice el texto de la revista el segundo lugar del mundo lo ocupa con 83.5 puntos el destino egipcio llamado Charm el Sheikh ubicado a orillas del Mar Rojo muy popular por sus centros de buceo y por sus tiendas de lujo no obstante muchos visitantes aseguran haber sufrido intoxicación alimentaria en ese lugar también mire yo no sé si lo que dice la revista es cierto si la investigación es válida pero lo hizo Forbes y Forbes tiene mucho peso pero también puede ser que con Punta Cana está de moda a nivel mundial muy de moda y creciendo bárbaramente hasta el punto de que en muchos lugares del mundo usted dice Punta Cana y saben Punta Cana pero dice Dominican Republic y no saben donde queda quizás por eso están buscando tumbarle popularidad con cosas como esta yo no sé yo no sé pero todo es posible porque hay un recurso en marketing que se llama Publicity que es tramitar noticias no como publicidad directa sino como información para señores cuando hace alrededor de un mes el público comenzó a quejarse de la situación de las juntas de expansión en el puente Duarte lo dijimos en este programa yo recuerdo que la empresa PINSA proyectos industriales que había ejecutado el trabajo completo de reparación en el puente la empresa voluntariamente manifestó su responsabilidad en el asunto y dijo que iban a asumir el costo de la reparación un trabajo que lo realizaron de inmediato pero la semana pasada nuevamente volvieron a surgir problemas con las mismas juntas y entonces surgió la inquietud de si es que la empresa hizo mal el trabajo de reparación o quizás es que no le dio el tiempo suficiente para que esas juntas ese concreto fraguara adecuadamente por el afán de querer poner el puente en servicio rápidamente para evitar los entaponamientos diabólicos que se forman ahí en ese puente en esos puentes quizás se ordenó reabrir el tránsito antes de tiempo no sé pero el asunto levantó un embrollo de tal magnitud que obras públicas hasta intimó a la empresa para que resolviera el problema y lo hizo desde el viernes antepasado al domingo estuvieron haciendo el trabajo de nuevo y el lunes que era día de fiesta se reabrió el tránsito pero el lío trajo hasta el traslado de un alto funcionario de obras públicas responsable del asunto nada vamos a ver si ahora las juntas se juntan o se arma otro reperpero mayor nadie sabe felicitaciones a la comisión técnica para la reestructuración de la reforma educativa de la policía porque muy pronto va a iniciar ya el proceso de formación de más de 3.500 nuevos agentes policiales que se dice son necesarios para fortalecer la seguridad ciudadana entonces para los fines de este nuevo entrenamiento esa comisión arrendó el antiguo hotel Bahía Príncipe de de Río San Juan un hotel que estaba cerrado desde el 2019 ese arrendamiento se hizo por un periodo de cuatro años a un costo de un millón ochocientos mil dólares al año ahí van a poder estar permanentemente en entrenamiento rotativo unos mil seiscientos nuevos policías porque creo que son ochocientas habitaciones algo así dos personas dos por habitación ahí tendrán todas las comodidades según se dijo salón de conferencias comedor área de ejercicio etc ahora lo único que falta por ver es cuál será el programa de entrenamiento y cuáles serán los resultados porque eso es lo esencial de todo esto y lo vamos a ver cuando salga la primera camada de esos policías qué diferencia hay con el manejo del protocolo que es sumamente deficiente en este momento por parte de los policías ojalá que esa inversión se vea esperemos felicitaciones a la ONU porque oíganme justamente tres días después de que nuestro canciller fuera a la sede de la ONU para volver a lanzar el mismo grito de urgente intervención en Haití cosa que también es un reclamo del mismo gobierno haitiano que está a punto de irse de cabeza porque ya 80% de Puerto Príncipe lo dominan las bandas a los tres días del canciller de ira ahora recientemente nuevamente lo que viene de allá para acá es un reclamo del comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial pidiendo a los países de América que pongan fin a las deportaciones de migrantes haitianos después de que según ese comité 36.000 de esos haitianos fueran devueltos a la fuerza a su país entre enero y marzo muchos de ellos añaden coletilla venenosa punzante muchos de ellos desde la vecina República Dominicana miren la cachaza de esa ineficiente organización venir con una petición así como respuesta al caos que se vive en Haití y que de alguna manera estamos padeciendo aquí y le pusieron de ñapa a la petición porque el comité se mostró profundamente preocupado por estas expulsiones colectivas en las que denunció no se toman en cuenta las necesidades individuales de cada caso por ejemplo los de mujeres embarazadas recién nacidos víctimas del tráfico de personas o de violencia de género claro aunque desde Estados Unidos se deportaron 22 mil haitianos el año pasado 22 mil incluyendo niños solos niños que lo mandaron solo en un avión sin padres el foco lo ponen hacia aquí porque aquí somos los malos de la película otra prueba señores de que esa ONU no va a resolver nada con Haití y de que el plan sigue siendo que nosotros carguemos con el problema mire no hay por donde felicitaciones al ayuntamiento del distrito y al ministerio público por el operativo que realizaron el domingo pasado en varios puntos claves de la capital para retirar de las calles en esta ocasión retiraron a 22 limpiavidrios algo que ocurrió porque no porque fuera un plan programado por esas instituciones sino porque ese día un reportero gráfico de un canal de televisión fue agredido por un limpiavidrios en la Kennedy con con Máximo Gómez que le dio una pedrada en la cabeza y también lo amenazó con un cuchillo o sea que el asunto pudo haber sido peor ah pero eso comenzó a publicarse como era un camarógrafo de televisión mucha prensa y gracias a esa pedrada se hizo el operativo donde retiraron a 22 limpiavidrios mayormente de la Kennedy con con varias esquinas como de costumbre la acción trajo la reacción cuando debería ser al revés que la prevención evite la violación llevaron a los limpiavidrios al cuartel de el destacamento de Naco yo no sé si para dejarlo preso o para qué pero la verdad es que lo que amerita el caso no es eso sino estudiar el fenómeno y tratar de reubicar a esa gente en un sector productivo ya sea estudiantil ya sea de trabajo yo no sé porque de no ser así pronto volverán a lo mismo porque no tienen de donde sacar los 100 pesos del día de comer de hecho ya cuando venía para acá vi algunos en la church y luego otra vez lo mismo reacción por acción sin prevención en un momento volvemos no se vayan a ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos comprometido con lo que haces y lo que ofreces ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio primera encuesta nacional de micro pequeñas y medianas empresas del banco central y el ministerio de industria comercio y mi pymes copuera invierte unos minutos de tu tiempo proporciona datos al encuestador para beneficio de tu sector primera encuesta nacional de micro pequeñas y medianas empresas del banco central y el ministerio de industria comercio y mi pymes hola soy Laura Lascuaga Miss Universe Colombia 2020 y quiero contarte mi secreto para estar en forma forma tu cuerpo es mi secreto para estar en forma bueno señores por último hoy porque no hay ya el tiempo se nos va el el protocolo policial lo dijimos ahorita cuando hicimos el comentario sobre la nueva formación en el hotel de Río San Juan ese protocolo sigue fallando en el caso del vigilante este de Bonao que después de haber asesinado a dos caminó por las calles con cuchillo en mano y la policía lo vio y se vio el video lo siguió pero no lo detuvo y después el hombre siguió caminando fue y mató a otra persona pero ahora ocurrió encomendador de Elías Piña encomendador ahí el alcalde pedáneo de una sección que se llama La Patilla le dio un culatazo con una escopeta a un trabajador suyo bueno lo arrestaron lo encerraron en el cuartel de la policía pero que ocurrió ah que la policía como se trataba de nada menos que del alcalde pedáneo le permitió ir a dormir a su casa si hombre váyase el hombre agarró la misma escopeta con la que le dio el culatazo al empleado porque no se la habían quitado grave error y con ella fue y asesinó a dos hermanas haitianas y al hijo de una de ellas y además y dio a otras dos personas y de ñapa cogió y mató diez chivos entonces trate de entender eso y usted no va a poder porque se le queman los fusibles lo agarran por darle un culatazo con una escopeta a un empleado y no le quitan la escopeta lo dejan ir a su casa y con esa arma el hombre acabó a medio lugar pues yo le digo que a cualquiera se le funde un fusible tratando de entenderlo pero nada esta película terminó con lo que parece fue el suicidio del alcalde que apareció por ahí tirado muerto señores muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima